Capítulo 5. El electrocardiograma. El registro impreso de la actividad eléctrica del corazón se llama A. Tira de ritmo. 2. La representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón se registra en forma de C. Electrocardiograma. 3. Una almohadilla adhesiva que contiene gel conductor y está diseñada para adherirse a la piel del paciente es un B. Electrodo. 4. Los cables que tienen un electrodo positivo y uno negativo son B. Bipolar. 5. ¿Qué cables son bipolares? D. Derivaciones 1, 2, 3 o leads. 6. En el triángulo de Eitoben, ¿qué lado del triángulo está formado por la derivación 2? A. Del brazo derecho a la pierna izquierda. 7. ¿Qué lado del triángulo de Eitoben está formado por la derivación 1? B. Del brazo derecho al brazo izquierdo. 8. ¿Qué derivaciones potenciales son las derivaciones potenciales estándar? B. 1, 2 y 3. 9. El SG es un trazado gráfico de la actividad A. Eléctrica del corazón. 10. En la derivación estándar 2, la corriente fluye A, positivo a negativo. 11. Los cables del pecho también se denominan cables A, precordiales. 12. El papel ESG sale de la máquina a una velocidad constante de B. 25 milímetros por segundo. 13. En el papel cuadriculado de ESG, el tiempo se mide en el plano horizontal. A. Verdadero. 14. Cinco cuadros pequeños equivalen a C. 0.20 segundos. 15. El papel de ESG se divide en pequeños cuadros. Cada uno tiene un milímetro de alto y ancho y representa un intervalo de tiempo de A. A. 0.04 segundos. 16. Las líneas más oscuras dividen aún más el papel cuadriculado del ESG cada quinto cuadro. Cada cuadro grande mide 5 milímetros de alto y ancho y representa un intervalo de tiempo de B. 0.20 segundos. 17. La línea de base en una tira D-E-K-G también se conoce como línea D-Isoeléctrico. 18. La onda que representa la despolarización de ambas aurículas es la onda A-P. 19. La distancia desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS está representado por C. Intervalo PR. 20. La B, línea de base, es la línea recta que se ve en un ESG que representa el punto inicial y final de todas las ondas. 21. Toda la siguiente información se puede obtener del análisis de tira del ESG, excepto B, salida cardíaca. 22. La onda T a menudo se conoce como la fase B de descanso o relajación del ciclo cardíaco. 23. Normalmente un ciclo cardíaco completo está representado por D, patrón PQRST. 24. La onda T a menudo se puede obtener del precio 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 del